¿Qué es lo que se llama Río Negro? ¿Qué es lo que se llama FONID o Incentivo Docente involucra esta parte? Sino que también es una compensación que hace a través de la ley nacional docente de paritaria establecer un piso de negociación con las provincias y que medianamente los trabajadores de educación puedan tener un poder adquisitivo que les permita vivir con dignidad. En este caso hay muchas de las provincias que no tienen esa posibilidad con recursos propios y entonces por eso está esta equiparación en lo que establece la ley de educación. Pero no solo eso implica la partida nacional sino también afecta directamente al sector de los estudiantes y obviamente que a sus familias en relación a todo lo que nosotros conocemos como comodidades escolares en el caso de la provincia de Río Negro o toda aquella partida que tenga que ver con cuestiones sociales que directamente se dan a los establecimientos escolares o a las familias. En algunos casos tenemos también el tema de no solo insumos para lo que son alimentos que nuestro sistema educativo provincial establece desde los maternales hasta la educación secundaria nocturna que nosotros ya veníamos reclamando a la provincia que la partida venía siendo escasa y que también tiene que ver con toda lo que es infraestructura escolar obras escolares, mantenimiento que son denuncias que hacemos permanentemente al Estado provincial en relación a que cómo vemos los edificios escolares, cómo vemos la calidad y la cantidad de los alimentos que van llegando a las escuelas siempre fue escasa y entendemos que el proceso inflacionario hoy también nos hace repensar que esa partida ya iba a ser poca hoy no la tenemos. Nosotros repudiamos esta acción como tantas otras que como sociedad, como trabajadores nos impactan directamente en un proceso inflacionario que no podemos ir actualizando nuestro salario pero tampoco podemos acompañar las necesidades de muchos de nuestros estudiantes y las familias como veníamos haciendo en procesos anteriores. No hubo ninguna medida a favor de la clase trabajadora, a favor de los ciudadanos en general y cada vez vemos más precarizada la labor no solo docente sino en general y frente a eso luchamos, lo hicimos esta semana que estamos en curso y lo venimos haciendo cada semana en relación a las distintas medidas. Creemos que el gobierno nacional no ha frenado la situación de ir en contra de los trabajadores y las trabajadoras sino que ha profundizado esta situación y que lamentamos porque hay un sector de la población que ha votado y que ha creído que esto era en beneficio de la población en general y hoy vemos medidas que afectan a toda la población pero sobre todo a aquellas que están aún más vulnerables. ¡Gracias!